¿Cómo les va? Shalom Ubrahap, paz y bendiciones, un gusto de estar con ustedes y vamos a tratar de enseñarles un poquito de hebreo y que enseñar un idioma por televisión no es fácil y vamos a hacerlo un poquito avanzado. Quiero que veamos las últimas palabras del Rey David. Todos queremos adorar como el Rey David adoraba. Él sabía danzar en la presencia del Señor. Él sabía cómo despojarse de sus ropas, no le importaba nada, danzaba en la presencia del Señor. Hay una película nueva que se hizo ahora del Rey David hace unos años y lo muestran a él danzando y bailando, un actor americano es tremendo. Hay que saber danzar, no es tan fácil danzar. Y no solamente eran las danzas, era también que él tocaba el arpa, el quinor, ese instrumento chiquitito que tiene la forma del lago de Galilea, que es el lago de Genezaret, porque el instrumento se llama el quinor. Es un arpa chiquito, no es un violín, es un arpa chiquito. Y David sabía cómo danzar ante el Señor, cómo adorar al Señor con instrumentos, con música y cómo escribir salmos, cómo escribirle palabras al Señor que hoy en día tú y yo las leemos y decimos esto es lo que me pasa a mí, esta es mi alma. Estas palabras me describen a mí, mi relación espiritual con el Señor. Yo no sé, las canciones como que pasan a veces de moda, canciones lindas en la iglesia y ya no las cantamos más, pero los salmos nunca pasan de moda. Algo hay en estas palabras que son eternas, no nos cansamos nunca de cantarlas, de repetirlas. Mira, en el libro de las crónicas, al final de crónicas, capítulo 30, crónicas capítulo 29, primera de crónicas 29, están las últimas palabras de David. David ya es un hombre mayor, ya antes de partir de esta tierra y David deja todos los elementos a que aparecen crónicas, todos los elementos listos para que Salomón construya el templo del Señor. Deja el oro, deja la plata y deja la madera y deja hasta los clavos y los instrumentos de música y todo para que Salomón edifique el templo. El templo, el primer templo del cual venimos hablando en nuestro gráfico siempre, ese templo era en realidad el corazón de David. David quería que el arca, que el trono de Dios no estuviera en una carpa de paso, sino que le iba a hacer un palacio al arca, ahí es el templo. Y así como hay un templo en los cielos, hay un templo acá en la tierra. Y David deja todo para que Salomón lo construya. Y las últimas palabras de él, de David a Salomón, al Señor, al Señor, las últimas palabras de David adorando al Señor son estas que tenemos acá en esta pantalla, acá en Hebreo, este es el original. A ver si podemos explicarlo. Es primera de crónicas 29, 11, ¿sí? Y David le va a decir cinco atributos al Señor. Le dice, lejá Hashem, tuya oh Señor. Hashem significa nombre, eh. Tuya oh nombre, no hablamos así. No, decimos tuya oh Señor. Pero acá dice lejá Hashem, tuya oh nombre. Para no mencionar el nombre, porque el nombre del Señor es sobre todo nombre. Los judíos no lo mencionamos. Lejá Hashem, tuya oh Señor. Y acá vienen cinco atributos preciosos. El corazón de David, las últimas palabras de David para el Señor. Lejá Hashem, aguedula la grandeza. Gadol es grande, aguedula es la grandeza. Tuya oh Señor es la grandeza. Ve a gebura y la bravura. Los giborim de David eran los hombres valientes de David, los bravos de David. Lejá Hashem, aguedula la grandeza. Ve a gebura y la bravura. Ve a tiferet y la gloria. Hay un montón de sinagogas en el mundo que se llaman tiferet Israel o tiferet Adonai, la gloria del Señor, la gloria de Israel. Ve a netzach y la victoria. Hasta la victoria. Bueno, ese era otro personaje argentino. Ve a netzach, ve a netzach, la victoria. Ve a od y la fuerza. El poder. Od es poder y el poder. De nuevo. Lejá Hashem, tuyas oh Señor son aguedula, ve a gebura, ve a tiferet, ve a netzach, ve a od. Puedes buscarlo en primera de crónicas. Tuya oh Señor son la grandeza y la bravura y la gloria y la victoria y el poder. No tenemos tiempo para entrar, pero así lo veía David al Señor. Estos son tus atributos oh Señor. Tuya es Señor. Estas cinco cualidades son tuyas. Te describen a ti. A gedula, ve a gebura. La grandeza y la bravura. Ve a tiferet y la gloria. Ve a netzach y la victoria. Ve a od y el poder. Y después dice, kikol vashamayim uvaret. Kikol vashamayim uvaret. Porque todo en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Sí? Lo que estamos diciendo. Porque todo en los cielos y en la tierra son tuyas. Y después dice, lejá Hashem. Tuya oh Señor. Amam lejá. Es el reino. Tuyo oh Señor es el reino. Ve a mit naseh. Y los hechos. Lejol le roj. Por sobre todo y desde el principio. Este es el original. ¿Sí? Acá tengo en primera de crónicas la traducción. Pero esas son las palabras que usa David en hebreo. Vamos una vez más y lo vamos a escuchar. Tenemos dos partes. Esto es un salmo que cantamos los judíos en la silagoga hasta el día de hoy. Desde la época del rey David. Cuando sacamos las torot. Los rollos de la Torah. De la runa kodesh. Del armario allí. El sábado a la mañana cantamos esto hasta que lo ponemos en la mesa y leemos la palabra del Señor. Siempre las palabras del rey David. Lejá Hashem. Agedula veagebura. Beatiferet veanetzach veaot. Tuya oh Señor es la grandeza y la bravura y la gloria y la victoria y el honor. Porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra son tuyos. Lejá Hashem amam lejá. Tuya oh Señor es el reino. Veamit naseh. Y los hechos. Lejol le roj. Por siempre. Desde el principio. Vamos a escuchar esta primera parte. Y después. Esta primera parte es cuando. Desde la época de David. Pero la usamos en la sinagoga. Ahora abrimos el Arona Kodesh y sacamos la Torah el sábado de la mañana para leerla. O ahora que viene el Rosh Hashanah a Yom Kippur sacamos la Torah y la ponemos allí. Pero esta es la primera parte. Es muy ceremonial. La segunda parte es mucho más alegre. Pero esta es la parte cuando tomamos los rollos de afuera del Arona Kodesh. Del armario donde está ahí guardado los rollos de la Torah. Vamos con el sonido de esto. Vamos a escucharlo. Y no voy a interrumpir mucho, pero vas a ver las palabras. Lejah Hashem. Agedula. Veanetzach. Kikol Vashamayim. Una vez más. Lejah Hashem. Y no voy a interrumpir mucho, pero vas a ver las palabras. Lejah Hashem. Ahí va. Agedula. Agedula. De Agedula. De Atifelet. De Anetzach. De Aor. Kikol Vashamayim. Todos los cielos. Y vamos a detenerla ahí. La primera parte. Es muy solemne. Tal vez es la primera vez que escuchas esto seguramente. Yo lo escucho desde chiquito. Y uno llora. Desde chiquito me acuerdo las palabras del rey David. Que postrado. Ya anciano. Antes de morir. Le dice al Señor. Tú ya vos Señor. Es la. 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 Agedula. La grandeza. Y la. Vea. Vea. Y la. La. La gloria. Y la victoria. Y el honor. Y este. Y uno sabe las palabras de donde vienen. Y siempre hay una cortina y se abre la ronacode. Y ahí se sacan los rollos. Y se canta esto así como lo viste. Este. Varias veces despacio. Pero cuando ya los rollos salieron. De la Torá. Los tenemos allí. Algunos chicos salen. Algunas chicas. En la congregación salen a veces a bailar. A danzar. No. No. No es baile. Es danza. Como David lo hacía. A danzar. Porque esta. Vamos a ver en la otra pantalla. Esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte. Y es un salmo de David. Así que vamos a ver. Primero. Vamos a cantar. Son. Son dos partes que se cantan juntas. Son hermosas. Sé que es algo nuevo. Pero. Pero esto lo vamos a poner en Facebook. Para que lo miren muchas veces. Esto hay que aprenderlo. Con el tiempo. Salmo 99. El versículo 5 y el 9. Que David dice. Romemu. Romemu. Rames. Es un trueno. Romemu. Exaltadle. Exaltadle. En hebreo la palabra Romemu. Exaltadle a él. Exaltadlo a él. Hacelo. Glorificadlo. La palabra Romemu es exaltadlo. Romemu. Romemu. Adoshem Elokeinu. Decimos siempre. Adonai Eloheinu. El Señor nuestro Dios. Pero a veces. Para no usar mucho las palabras sagradas. Decimos. En vez de Adonai Eloheinu. Decimos. Adoshem Elokeinu. Es lo mismo. Exaltadle. Exaltadle. Al Señor nuestro Dios. Veishtahavu. Ixtahavu. Y postraos. Postraos. David se postró acá para decir esto. Ixtahavu es de rodillas. Postraos. Veishtahavu. Ixtahavu. Leadom raglav. Ante la base de su trono. Ki kadoshu. Porque santo. Ki kadoshu. Kadoshu. Porque santo es él. Kadoshu. Santo es él. De vuelta. Romemu. Romemu. Exaltadle. Exaltadle. Adoshem Elokeinu. Adonai Eloheinu. El Señor nuestro Dios. Veishtahavu. Ixtahavu. 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 Laadom raglav. Ante la base de su trono. Adom. Regle el pie. Ante la. La. The footstool. Dice en inglés. Ante la base del pie. Donde pone el pie. El Señor. Laadom raglav. Kadoshu. Santo es él. Y la segunda parte del Salmo 99. Dice. Romemu. Romemu. Exaltadle. Exaltadle. Adoshem Elokeinu. Al Señor nuestro Dios. Veishtahavu. Ixtahavu. Ixtahavu. Y postraos. Postraos. Y un poquito diferente. La. Arcocho. Ante el monte. Ante su monte. Ar es monte. Santo. Kadosh. El monte santo es el monte del templo. Está el templo. Ixtahavu. Ixtahavu. La. Arcocho. Postraos. Postraos. Ante su monte santo. Ar. Kodosh. Como Kadosh. Ki Kadosh. Porque santo. Adoshem Elokeinu. Es el Señor nuestro Dios. Rapidito. Romemu. Romemu. Exaltadle. Exaltadle. Adoshem Elokeinu. El Señor nuestro Dios. Veishtahavu. Ixtahavu. Y postraos. Y postraos. La. Adom Raglav. Ante la base. De su trono. Kadoshu. Santo. Es el. Romemu. Romemu. Adoshem Elokeinu. Exaltadle. Exaltadle. El Señor nuestro Dios. Ixtahavu. Ixtahavu. Y postraos. Postraos. La. Arcocho. La segunda parte dice. Ante su monte santo. Ki Kadosh. Porque santo. Adoshem Elokeinu. Vamos a escuchar esta parte. Y después lo escuchamos todos juntos. Esta parte es bien alegre. Esta parte es donde salen las muchachas en la sinagoga a danzar. Mientras el rollo de la Torá va circulando por toda la congregación. Todo el mundo lo besa. Hasta que llega a la mesa. Al púlpito. Y ahí se abre para leer la parte de la Torá. La parte del Pentateuco que tienes tú en la Biblia. Para leer la parte de la Torá que corresponde para ese día. Vamos con la segunda parte. Romemu. Romemu. Vamos con la segunda parte. Learcocho. Acá. Kikadosh. Santo. Es el Señor Nuestro Dios. Arriba de vuelta. Romemu. 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 Adoshem Elokeinu. Veishtachavu. Veishtachavu. La domraglav kadoshu. Romemu. Exaltable. Romemu. Y vamos a dejarlo seguir. Veishtachavu. ¡Veagibura, veag ti feo! ¡Veagibura, veag ti feo! ¡Veagitzach! ¡Ymichol vžamaí ¡Ymichol vžamaí y todos los cielos! Esto no es para principiantes, estamos viendo Hebreo y estamos viendo Hebreo directamente el libro de Crónicas y de Salmos, que son dos libros con un Hebreo bastante avanzado. Crónicas sabes lo que es, Crónica es el relato de Esdras, después volvió Esdras de Babilonia, ¿te acuerdas de nuestro gráfico? Esdras vuelve de Babilonia y Esdras escribe de vuelta toda la historia de Israel, para que los que volvieron, la generación que ya nació en Babilonia, en Persia, ¿te acuerdas? Que sepan que tienen pacto con el Señor, que sepan que hay una historia con el Señor, que sepan que el Señor los llamó, que conozcan su testimonio, de dónde vienen, quiénes son, y las promesas del Señor, esas Crónicas. Y en Crónicas Esdras cuenta de vuelta las últimas palabras de David. Sabes que Esdras en Crónicas casi no cuenta nada de Saúl, el primer rey, porque está medio avergonzado de Saúl, a Esdras no le gusta mucho Saúl, lo menciona porque tiene que mencionarlo, pero David cuenta todo y cuenta las últimas palabras. Esto no está en Samuel, yo creo que no aparece en Samuel, en Segunda de Samuel, que es todo el estudio de la vida de David en su momento. Pero acá lo trae Esdras las últimas palabras de David, cuando deja todo listo para que el templo sea construido, para que Salomón lo edifique, y la casa de Dios va a ser terminada en la tierra. Va a ser destruido ese templo, después sabemos por los babilónicos, Esdras va a volver de Persia, va a ser redificado el segundo templo, Jesús va a habitar en el segundo templo, Jesús va a ministrar en el segundo templo, en ese segundo templo la iglesia va a nacer allí. El aposento alto es a unos metros nomás de donde era el templo, es allí, ahí va a nacer la iglesia, el segundo templo, y va a ser destruido por Roma en el año 70 después de Jesucristo. Y estamos esperando ahora el tercer templo, vamos a ver qué va a pasar. Tenemos que meternos en ese tema, no sé cuánto tiempo me queda, pero vamos a escuchar esta adoración, le voy a pedir a don a nuestro director que por ahí me haga desaparecer, o que me deje con la mano, así los ayudo un poquito. Y vamos desde el principio, escuchando al cantor de esta sinagoga, al Hazán, el Hazán es el que hace los rezos. Haz esto y disfrutalo, y después lo podés mirar en Facebook, ahí va a aparecer seguro, lo vamos a poner, porque esto tenés que escribirlo y mirarlo bien. Vamos don a escucharlo, no les hablo y los guío. Dejá ayer. 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 ¡Gracias! 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 Las últimas palabras del Rey David y hace siglos alguien inventó esta, creo, esta melodía, esta música, que es solemne, alegre, solemne porque David sabía de la solemnidad del Señor, sabía cómo adorarle, cómo estar en su presencia, cómo humillarse, pero también alegre, alegre porque David sabía cómo danzar en la presencia del Señor, no le importaba nada, se descubría y danzaba de gozo en la presencia del Señor. Así que es solemne y es alegre y es solemne de vuelta y son las últimas palabras del Rey David junto allí con un salmo. Búscalo en Facebook, lo vas a tener y por ahí lo escribimos allí, si lo quieres te lo mandamos ahí por correo. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Shalom Ubrahá, paz y bendiciones. Shalom Ubrahá, qué gusto de poder anunciarte. Tenemos para ti la nueva serie, la Biblia interpretada por sí misma. Claro, no es la tradición judía de Tanaj que deja afuera los evangelios. Tampoco es la tradición cristiana de Antiguo y Nuevo Testamento en la cual no puedes ubicar a los personajes de la Biblia. Es la Biblia interpretada a sí misma, de acuerdo a Mateo. Cuando Mateo comienza, él habla de las genealogías, las generaciones, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, la formación de Israel. Y de David hasta Babilonia o Daniel, periodo del primer templo. De Daniel hasta Jesús, periodo del segundo templo. Y vas a comprender por qué Elías y Eliseo estaban en el norte, nunca fueron a Jerusalén. ¿Por qué en el reinado persa aparecen Esdras y Nemías? ¿Por qué Esdras y Nemías tienen tanto en común con Jesús y no tanto con David o con Salomón? Son periodo del segundo templo. La Biblia tomará otro color, la comprenderás diferente. La Biblia interpretada a sí misma. Te invito a que vayas a nuestras páginas de Facebook. Oremos por Israel y Rav Daniel Schneider. Allí vas a ver el logo de PayPal. Y entonces ahí tendrás toda la información cómo adquirir esta serie. 12 estudios y el libro que te permitirá ir por sobre esta serie y comprenderla en profundidad. Si estás plantando una iglesia, si estás armando un grupo pequeño en tu casa o en la escuela dominical, te servirá esta serie para poder guiar a tu gente. La Biblia interpretada por sí misma. Ve a PayPal. Allí tendrás toda la información y el mismo día yo te la voy a estar mandando en forma electrónica a tu computadora en el país en el que te encuentres. Vas a recibir los 12 estudios y vas a recibir el libro para tenerlo allí en tu computadora y verlo cuantas veces quieras. En PayPal está toda la información. Espero que nos veamos pronto porque también vas a recibir allí una dirección de contacto para poder hablar conmigo, para preguntarme lo que tú quieras o para poder hacerme los comentarios tuyos sobre esta serie. Sé que te va a hacer de bendición y vas a ver la Biblia con ojos nuevos. Shalom Ubrahá, paz y bendiciones y que el Señor te continúe bendiciendo a ti.